Es uno de los platillos más consumidos de nuestro país. El pollo a la brasa es el ícono de la gastronomía peruana. Síganos en este sabroso recorrido y conozca el plato favorito en el gusto de los peruanos, que hoy es una delicia de exportación en las mesas de todo el mundo. La receta original del pollo a la brasa contiene un aderezo, producto de la mezcla de ají panca, sillao, huacatay, sal y pimienta. Este tradicional pollo a la brasa es la especialidad de Ramón Zapata desde hace muchos años, que lo sazona con un aderezo familiar, lo dora en un horno ecológico y lo sirve con la popular ensalada de verduras y papas fritas. Junto a este pollo a la brasa tradicional, ahora existen variedades que son muy solicitadas por los clientes, que les gusta comer bien y abundante. Una salchibrasa, que incluye papa, jodón, ensalada y su presa de pollo a la brasa. Pero en la variedad está el gusto y encontramos el pollo al cilindro, en manos de Hernán Herrera, quien usa tres ingredientes básicos, entre ellos el jugo de naranja, que le dará un dorado especial. La naranja cumple que lo va a dorar, es un dorador prácticamente natural. Y aparte, como el cítrico también se va en la cocción, le da un sabor muy rico, muy agradable. Pero más que todo es para que la piel entre a un término dorado. Y todo el sabor del pollo a la brasa, también lo podemos disfrutar con el pollo pellejo galleta, conocido por su textura crocante, creación de Denise Nozar, cocido en un horno bracero y presentado con diversos acompañamientos, como arroz con choclo y fettuccines. ¿A quién no le gusta el pellejito tan crocante del pollo? ¿No es delicioso? Hay gente que me dice, estoy a dieta, pero no importa, hoy ya la voy a romper con este pellejo delicioso. Pero si su paladar quiere algo particular, aquí está el pollo a la brasa oriental, con canela china, cerveza, chicha de jora, entre sus principales ingredientes, que según sus creadores, es diferente a los demás. El pollo a la brasa, totalmente a la leña, no se quede atrás, y tiene a sus seguidores, que gustan del sabor netamente ahumado. Utilizamos dos sazones, una que es un poco más fuerte e intensa para la parte de adentro del pollo, y otra más suave, que permita que el color del pollo sea doradito, como lo pueden ver, y no sea oscuro. La mesa está servida, así que buen provecho.